Música ¿Me contestas con mi amiguitad? Si insultas o dices frases inapropiadas Si ayudas a los demás o haces favores Si peleas en las calles Si eres cordial Si haces sentir de menos a alguien Si tratas a los demás como te gustaría que te trate Si algo no es tuyo lo tomas Tenemos ahora el color azul El color azul nos presenta el tema Buenas costumbres en las calles Y así vamos a escuchar algunos hábitos Si pones la basura en el lugar correcto Si orinas en las calles Si ayudas a los niños o adultos mayores Si escupes en las calles Si subes ordenadamente a las cortes públicos Si ofendes a alguien que va por la calle Si respetas las áreas verdes Si agredes o empujas a otras personas al caminar por la vereda Si agredes o empujas a otras personas al caminar por la vereda Si usas el cinturón de seguridad Si te distraes con el celular y estás en la vía Si respetas a los peatones Si conduces agresivamente Si respetas las señales de tránsito Si conduces en estado etílico Bien Hemos escuchado entonces Lo que les agrada o no les agrada Si les gusta o no les gusta Como algunos hábitos o costumbres Que están nosotros todavía procesando en nuestra sociedad Y a continuación Los estudiantes van a hacer un contacto con la comunidad Indicando sus carteles Ahí están las frases Los temas Los temas Con la conducta Me gusta o no me gusta Hasta ello Se va ubicando cada uno de los colores respectivos Mientras los estudiantes presentan sus carteles